La liga en primera división, a ver quién le explica al Toledo, después de ganar 1-0 al Lleida en el salto del caballo, que tampoco tiene derecho a pensar en subir. Ahí está, cinco puntos también de la promoción. Y eso que está en el puesto 10. Tú lo has dicho. Cuellar ha tenido esa primera oportunidad para el equipo toledano. Y Roa, la respuesta para el Lleida. Otra vez Crestencio Cuellar, que obliga a una buena intervención a Emilio. Y el único gol del partido a la salida de un córner, el más bajito, Víctor Marca, para el Toledo. Tuvo más oportunidades el Toledo, como esa de Jan Urban. O esta otra, de Tito, que primero va a salvar Llorens y luego Emilio. Al final ganó el Toledo 1-0 a la Unión Esportiva Lleida. Cerramos el repaso a la segunda edición.